Modus Operati Su inteligencia y glamour la hicieron subir a la cima del crimen. Codiciada por los hombres, Sandra se convirtió en una de las pocas mujeres en el mundo del narco, en la reina del pacífico. Codiciada por los hombres, Sandra Ávila Beltrán. También conocida como la reina del pacífico, nació en la ciudad de Mexicali, Baja California, en 1960. Se dice que sus padres, María Luisa Beltrán Félix y Alfonso Ávila Quintero, eran de una familia acomodada y vivieron en Sinaloa y Jalisco. Sandra Ávila fue una joven estudiosa y cursó la carrera de ciencias de la comunicación en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en los años 80. A pesar de llegar en autos lujosos a tomar clases, era desconfiada y tenía pocas amistades. Siempre vestida a la moda, no pasó desapercibida por sus excentricidades y sus compañeros le temían porque parecía familiar de políticos o poderosos. Se dice que su padre participó en el extinto cártel de Guadalajara y le abrió la puerta al mundo del tráfico de drogas, enseñándole a saber negociar y relacionarse para apoyar en las finanzas de las organizaciones criminales. Este conocimiento, sumado a su belleza y astucia, la llevó a ser operadora de varias organizaciones dedicadas al trasiego de droga, como el Cártel de Sinaloa, operado por el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada y el Cártel de Juárez, de el Señor de los Cielos, entre otros. Su inteligencia y glamour la hicieron subir a la cima del crimen. Codiciada por los hombres, Sandra se convirtió en una de las pocas mujeres en el mundo del narco. En la reina del Pacífico, Sandra Ávila Beltrán se casó dos veces. Su primer matrimonio fue con Luis Fuentes Jiménez, un comandante de la Policía Judicial Federal de Sinaloa, y su segunda unión marital se dio con Rodolfo El Zurdo López, comandante adjunto al Zar Antidrogas. Ambos matrimonios tuvieron un trágico desenlace. Sus maridos tuvieron nexos con el narcotráfico y ambos, coincidentemente, fueron ultimados por asesinos a sueldo con el cuchillo por la espalda. Su tercera pareja fue el colombiano Juan Diego Espinosa Ramírez, alias El Tigre, con quien tuvo su único hijo, que fue secuestrado cuando tenía 15 años por un grupo de sujetos armados y encapuchados en un gimnasio en Puerta de Hierro, en Zapopan, en el 2002. Sandra Ávila Beltrán denunció este secuestro ante la Fiscalía de Jalisco, pero nada pudieron hacer, y la reina del Pacífico pagó 5 millones de dólares por su rescate. Al final, recuperó a su hijo, pero no la tranquilidad. Fue este hecho el que puso en el radar de las autoridades a Sandra Ávila, la reina del Pacífico, que además de la pesadilla que vivió por el rescate, se ensombreció su actividad económica, derrumbando su imperio. En el 2007 fue detenida junto a su pareja, el colombiano Juan Diego Espinosa El Tigre, en un operativo en un restaurante de San Jerónimo, en la Ciudad de México, luego de un decomiso de droga, al interior de un barco en Manzanillo, propiedad del colombiano. Sandra Ávila Beltrán fue encarcelada y en 2012 extraditada a los Estados Unidos, acusada de haber participado en el trasiego de droga hacia ese país. Medios locales aseguraban una larga condena, pero la reina del Pacífico supo negociar con las autoridades y se declaró culpable en el tribunal gringo por asistir económicamente a un narcotraficante convicto, por lo que se le condenó a 70 meses de prisión, tiempo que cumplió cuando estuvo en México. En el 2013 regresó a México nuevamente a la prisión del Centro de Readaptación Social, conocido como El Rincón, en Nayarit, y fue liberada en febrero de 2015 tras haber cumplido su condena. También tuvo una victoria en el Tribunal de la Ciudad de México que le concedió un amparo definitivo para recuperar sus propiedades y cuentas bancarias que le fueron aseguradas. Después de vivir siete años en prisión, se ha dedicado a contar su vida, criticando a los políticos, dejando ver la corrupción en México en todos niveles de gobierno, que han recibido sobornos millonarios para fomentar la industria del narcotráfico y el incremento en la violencia. Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico, vivió una vida de resistencia y lucha en la cárcel y tribunales, y ha trabajado para cambiar la percepción de una mujer cruel y peligrosa, convirtiéndose en sus redes sociales en una influencer a sus 62 años, como se puede ver en su cuenta de TikTok, posteando frases y videos acompañada de canciones de los tigres del norte, que citan la frase, entre más bella la rosa, más peligrosa la espina. Los estafadores cada día se encuentran innovando en diferentes formas para ganar dinero fácil. En esta ocasión, se detectó un nuevo modo superandy a través de llamadas telefónicas que tratan de engañarte con un supuesto envío de paquetes que vienen del extranjero. Estos estafadores realizan la llamada haciéndose pasar por un familiar o amigo, indicándoles que van a enviar un paquete desde los Estados Unidos. Una vez que los delincuentes enganchan a la persona diciendo que es de parte de un primo, un tío o alguien cercano, les dicen que necesitan con urgencia sus datos para enviarlos o que incluso el paquete ya fue enviado y que se encuentre en alguna oficina de correo. Posteriormente, recibes una llamada de un supuesto servicio de mensajería que te indica que debes pagar una multa por conceptos aduanales. La supuesta paquetería te informa que la persona que envió el paquete indicó que había objetos de valor en su interior, ya sea dinero o joyería. Además, te proporcionan la forma en que se debe de hacer el envío de dinero o transferencia bancaria, consumando el engaño. Una persona nos pidió que fuéramos su voz ante esta situación, ya que refiere que su abuelita, una mujer de la tercera edad, casi fue víctima de estos delincuentes. Cuando mi mamá me pasó el teléfono, me dijo, hija, están hablando de allá de Estados Unidos. Y yo le dije, ¿quién? No sé. Ten y me da el teléfono. Yo les dije, bueno. Y me dicen, hola, ¿cómo estás, prima? Le digo, ¿quién habla? Y me dice, a ver, ¿quién soy yo? Y entonces le dije, no, le dije yo, no, pues no sé quién eres. Y me dice, Carmen, no sé si, cómo lo sacaron o fue pura casualidad, pero sí tengo a mi prima Carmen. Me dice, oye, prima, es que voy a ir para allá. Lo que pasa es de que quise llevar unas cosas, llevo unos regalos, pero la paquetería, si yo me lo llevaba por avión, me salía muy caro. Y contraté aparte una paquetería. Dice, quería ver si tú me puedes ayudar. Dice, mira, lo que pasa es de que, este, mandé las cosas, traigo aquí el número que me dieron y creo que ya están allá. Yo llego el domingo y me da un número y me proporciona un número de teléfono. Entonces me dice, bueno, llama, yo creo que ya debe de estar allá y yo me vuelvo a comunicar contigo. La Fiscalía del Distrito de la Zona Centro del Estado de Chihuahua, a través de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos a Través de Medios Tecnológicos y Extorsión, hará informado que a través de las investigaciones ministeriales se tienen indicios de que este tipo de llamadas telefónicas se están haciendo desde el Estado de Jalisco, siendo de esta manera que se logró establecer la manera en que operan estos criminales. Entonces yo agarro y marco el número que me dieron y me contesta una persona. Fue donde yo empecé a dudar porque el tono de voz era muy similar al de ella. Se oía hueco y no se escuchaba como una persona que ha trabajado en atención al cliente. Agarro y les digo, hola, buenas tardes, y me dice, buenas tardes, ¿estás llamando a, a, pero así, Paquetería Express? Yo dije, primera, pensó mucho en estarme diciendo a dónde había llamado. Ahí fue donde me quedé, luego, como que la primera alerta, y me dice, ya, ya está aquí su paquete, este, el paquete ya tiene tres días aquí, de hecho, están a punto de llevárselos, lo van a mandar nuevamente con su prima. Qué bueno que se comunicó. Y le dije yo, este, no, pues yo voy a pasar por él. Y me dice, pues es que ya está a punto de salir. Si gusta, se lo mandan a su domicilio. Y me dice, mire, lo que podemos hacer es que ahorita, como ya tiene un, ya tiene una multa, porque ya tiene tres días, dice, son 15 mil pesos. Hacemos un, haga una transferencia y en el momento en que usted venga, en ese momento se le reembolsa todo, nada más para confirmar que usted sí viene. Con la finalidad de prevenir que haya víctimas de este delito patrimonial, las autoridades sugieren evitar el contestar llamadas telefónicas de números desconocidos, ya sea con la hada foránea o incluso local, por ninguna circunstancia, depositar o transferir dinero sin cerciorarse que se está recibiendo una llamada telefónica de un familiar o de un amigo, y colgar la llamada y reportar ya sea bien al 911 o al 089, o acudir directamente a la Fiscalía del Estado. Apóyanos compartiendo este video para que más personas estén enteradas, y recuerda que aquí te damos voz para que seas escuchado y que la mejor opción siempre es la denuncia. Cronos, hace referencia al tiempo y a la cronología de las cosas, por lo que te contaremos historias en el orden en el que sucedieron, detallando acontecimientos de inseguridad, arbitrariedad e incluso situaciones ilícitas, esto a través de investigaciones, entrevistas y reportajes. Yo soy Aldo González y en esta nueva temporada de Modus Operandi, seré quien te narra esas historias. Si tienes alguna historia que quieres que sea contada, mándanos mensaje a través de nuestra página de Modus Operandi o a través de las redes de Guardia Nocturna, y nosotros seremos la voz de quienes no han sido escuchados. Modus Operandi En el video se perciben a varios hombres disparando desde camionetas, aparentemente apuntaban a una construcción. Se armó la balacera aquí en el Walmart de Puerta de Hierro. ¿Hasta cuándo cesarán estos acontecimientos? Cada día la tranquilidad de las personas se ve más afectada. ¿Desde cuándo un domingo familiar se convirtió en un calvario? Tenemos que estar en constante cuidado, pues nunca sabes si presenciarás un enfrentamiento a balazos. El pasado 2 de octubre del presente año, cerca de las 5 y media de la tarde, nuevamente una de las plazas comerciales más exclusivas de la zona metropolitana de Guadalajara fue sitio de un enfrentamiento. Así es, nos referimos a Plaza Andares, ubicada en Avenida Patria, en el municipio de Zapopan. Todos los ciudadanos que se encontraban en esa zona, tiendas de ropa, zapaterías, tiendas de maquillaje, restaurantes, disfrutaban de una tarde agradable en familia, con amigos o simplemente solos. Sin embargo, todo ese ambiente de armonía se vendría abajo, pues esto ocurrió. En el video se perciben a varios hombres disparando desde camionetas. Aparentemente apuntaban a una construcción. Se logra apreciar a un hombre de chaqueta blanca, jeans, tenis blancos, cargando un arma de fuego mientras corre hacia afuera de la plaza, mientras que a la vez se cubre de los ataques. Las personas entraron en pánico, estaban aterrorizados, tenían mucho miedo. Los gritos complementaban esta escena de película. No les quedó de otra que tirarse al suelo y resguardarse para protegerse de las detonaciones. También se logra observar a mamás tranquilizando a sus hijos o incluso algunos estaban a la expectativa de lo que pasaba. Hasta ese momento, de manera preliminar, se informaba que había personas lesionadas. Pero poco después, salieron algunos datos como que los sujetos armados se desplegaron por las inmediaciones de Boulevard Puerta de Hierro, cerca de Avenida Patria, para tratar de levantar a una persona. Sin embargo, escoltas repelieron la agresión y ahí se desató la balacera. Posteriormente, al intentar huir, los agresores fueron sorprendidos por un convoy del ejército mexicano. Ellos hacían su recorrido de vigilancia y justo en ese instante se inició otro tiroteo. A las horas del enfrentamiento, autoridades confirmaron cerca de 12 casquillos de armas largas, chalecos con siglas de un grupo delictivo, civiles lesionados y un muerto. Hasta el momento se desconoce a quién iba dirigida la agresión. Sigue disfrutando de nuestros contenidos en Modus Operandi. No te pierdas el próximo capítulo. No te pierdas más historias de los malditos, investigaciones de cronos y recreaciones de indicios. Solo en Modus Operandi.